Universidad Nacional Abierta y a Distancia Instituto Virtual de Lenguas Welcome to UNAD Kids Damos la bienvenida a nuestros padres de familia y estudiantes a este nuevo curso de inglés Vamos a hacer una breve presentación del contenido del curso que es una estrategia de este programa UNAD Kids Antes de iniciar con el contenido del curso queremos recordarles a nuestros padres y estudiantes que también vamos a contar con diferentes estrategias y plataformas para realizar nuestro trabajo en el curso tales como Zoom, Kahoot, Nearpod, Moodle, YouTube y Genially las cuales nos ayudarán a complementar el proceso de aprendizaje de esta nueva lengua Es importante que tengan en cuenta que para ingresar a la plataforma deben tener activas sus credenciales, usuario y contraseña las cuales les fueron enviadas por correo electrónico Después de esto sí vamos a iniciar Miremos entonces el entorno de información inicial o Initial Information En el entorno de información inicial encontraremos un video tutorial del curso la agenda del curso y los lineamientos generales que rigen este y cada uno de los cursos El video tutorial del curso nos va a dar una luz de cómo seguir cada uno de los elementos que contienen y cómo desarrollarlos, cómo utilizarlos Además de esto encontramos la agenda En la agenda del curso vamos a poder ver las fechas de presentación de cada una de las actividades así poder llevar de manera organizada este proceso de aprendizaje del inglés En el link de Tools to Use podemos encontrar las fechas de las web conferences, de las reuniones, de las sesiones virtuales para que ustedes se agenden y puedan tener en cuenta estas actividades Además de las direcciones de Skype de cada uno de los tutores del curso En el link de News Forum encontrarán noticias y novedades relacionadas con el curso y actividades a realizar Y además en UNAD Regulations encontrarán las normativas internas de la universidad para este curso En el segundo entorno, en el Course Content, encontraremos dos elementos fundamentales El primero, el Review Material y el segundo, el E-Book En el primero, encontraremos el sílabus del curso el cual es un documento en el que encontraremos el contenido del curso de manera escalonada para así saber cuáles son los temas que vamos a ver y el orden en el que los vamos a aprender En el siguiente, encontraremos el E-Book en el cual encontraremos tres elementos El primero es un video tutorial de cómo funciona y para qué nos sirve el E-Book En el siguiente hipervínculo encontraremos el E-Book Un libro interactivo el cual les servirá a todos los estudiantes para repasar, estudiar y realizar actividades adicionales de refuerzo para cada uno de estos temas que están viendo dentro de su curso El último elemento de este entorno es el Online Dictionary Un diccionario en línea que les ayudará a aclarar cualquier duda sobre esas palabras que no conozcan de las lecciones que estemos viendo en el momento Este E-Book consta de 12 módulos los cuales están diseñados para que el estudiante se acompañe en su proceso No es necesario realizar todas las actividades pero sí que hagan el seguimiento de sus actividades En el tercer y último entorno que se llama Practical Learning and Evaluation que es el entorno de evaluación y práctica del curso En este entorno encontraremos ejercicios de práctica y de evaluación para cada una de las áreas o competencias comunicativas como lo son Writing, Reading, Listening, Grammar and Speaking Para cada uno de ellos encontraremos distintos ejercicios los cuales están diferenciados por un icono representativo En algunos casos se van a encontrar iconos como una página con un mundito la cual indicará que es un ejercicio en línea el cual no es evaluable En otros casos encontraremos un icono que son dos bocadillos de conversación el cual indica que debemos trabajar en un foro El otro elemento que encontramos es una hojita con una manito la cual indica que esta actividad es evaluable y es un entregable ya sea un documento, una imagen, una presentación o un video y el último icono que encontramos es una hoja con un chulito rojo la cual nos indica que debemos realizar una evaluación automática en línea Cada una de las actividades a entregar tiene una fecha específica de entrega además de una guía muy específica tanto en Word como en PDF de el contenido de esta actividad, cómo desarrollarla y cómo entregarla Pues bien, estos son los tres entornos en los que vamos a trabajar Recuerden que es importante estar pendientes de las publicaciones de las fechas de las web conferences para que ustedes asistan a ellas, tanto padres como hijos y aclaremos cualquier duda que tengan frente al desarrollo de las actividades y al contenido y uso de los elementos del campus virtual Para cualquier duda e información adicional, no duden en comunicarse con unad.kids.unad.edu.co Bienvenidos a Unad Kids 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 Unad Kids